La gloria al Señor La gloria al Señor Por eso hoy me siento feliz y contento de estar aquí y compartir con cada una de las personas que nos puedan estar escuchando y viendo y que vengan, los invito que vengan también para que vean lo hermoso de toda esta área y la atención especial que nos han brindado cada uno de los hermanos que nos han atendido ha sido de bendición por eso le doy la gloria y la honra al Señor en el nombre poderoso de Jesús Gracias